En este video vamos a aprender como conectar Stripe, el cual es una plataforma que nos permite procesar pagos en linea con React Y adicionalmente también vamos a escribir algo de código de backend Lo que vamos a hacer es crear un pequeño formulario que va a aceptar un pago y nos va a permitir poder guardarlo en Stripe Para hacer esto voy a mostrarles el paso a paso de como crear la interfaz, como instalar las bibliotecas Y sobre todo entender como funciona el pago desde Stripe, desde un frontend comunicado con la plataforma Así que si les interesa como recibir pagos en linea y Stripe es una de las plataformas que están considerando Pues en este video les voy a mostrar el paso a paso Adicionalmente para aquellas personas que no pueden utilizar Stripe, también lo que podrían hacer es simplemente ver el tutorial a modo de aprendizaje Y ver como funciona la biblioteca, ya que al final les permite poder conocer como se hacen los pagos en linea Y también como es el proceso de configurar tanto React como un backend Así que hay mucho que aprender el día de hoy, entonces vamos a empezar Muy bien, vamos a empezar Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto de React Así que voy a abrir una consola terminal Como estoy en Windows voy a presionar las teclas Windows más R Y luego se va a abrir esta ventana de ejecutar En donde aquí voy a tipear el comando cmd Esto lo que hará es abrir una consola de Windows Lo siguiente que voy a hacer es mover esta consola dentro del escritorio Para eso voy a decir cddesktop Y con eso ya estoy ubicado en el escritorio y ya puedo crear un proyecto El comando para crear un proyecto es create React App Y lo voy a ejecutar para crear un ejemplo del frontend que va a estar creando una interfaz Ok, vamos a escribir un proyecto llamado npx create React App Y el proyecto de React se va a llamar en nuestro caso React-stripe-checkout Ok, esto será como la interfaz que va a aceptar el pago de un producto Vamos a simular eso Vamos a dar un enter Y con esto se va a crear un proyecto Ok, mientras se instala todo esto de un proyecto de React Algo que quería comentarles también Es que para conocer mucho más de Stripe Stripe tiene una excelente documentación Pero para aquellas personas que no conocen mucho de Stripe O no tienen una idea Stripe es un método O digamos es un Es una pasarela de pago Es una empresa que acepta pagos en línea por otras empresas En internet Empresas muy grandes como las que ven aquí Utilizan Stripe para Aceptar suscripciones de pago Para aceptar por ejemplo Compras de productos Ventas de servicios, etc Entonces en este caso les voy a enseñar como integrarlo Adicionalmente a todo esto Stripe también tiene una excelente documentación Que está hecha para desarrolladores Tanto de aplicaciones móviles De empresas O incluso aplicaciones que son Puramente en web En JavaScript Obviamente en este caso vamos a estar utilizando React Pero les recomiendo que le echen un ojo a todo lo que tiene Muy bien Y vamos a esperar simplemente a que cargue nuestra aplicación Y de hecho Algo que también les recomendaría que busquen Es la documentación de Stripe y React Que eso lo pueden encontrar aquí Pueden buscarlo también en Google Simplemente con Stripe, React Y van a llegar a esta parte Donde dice React, Stripe y Yes Y aquí les da como una especie de tutorial De cómo utilizar React Junto con Stripe El asunto es que no abarca el backend Solo abarca el frontend Pero en este video les voy a mostrar el paso a paso De cómo integrarlo también con un backend bastante pequeño Utilizando Express y Node.js Ok Entonces con estas referencias Les recomiendo que lo visiten Y en este caso voy a empezar a utilizar mi proyecto React Ok, mi proyecto ya fue creado Aquí ya está Voy a arrastrarlo dentro del editor de código Y lo primero que voy a hacer es ejecutarlo Vamos a abrir una consola aquí dentro de Visual Studio Code Para hacer eso presionamos la tecla F1 Y luego escribimos simplemente la palabra Terminal Esto lo que hará es mostrarnos una opción llamada Crear Nueva Terminal Integrada O Create New Integrated Terminal Y con esto se abre una terminal que ya está ubicada en nuestro proyecto que acabamos de crear Entonces el primer comando que voy a ejecutar es el comando npm start Eso lo que hará es abrir una ventana de nuestro navegador Y con esto ya tenemos nuestro proyecto React En este caso, de hecho, voy a limpiar este proyecto Porque ese es el proyecto de ejemplo Entonces vamos a dejarlo listo Voy a quitar aquí todo el app Todo el código de app no lo voy a estar utilizando Así que lo voy a quitar Luego también el logo lo voy a quitar Y el resto sí lo voy a dejar Por ahora voy a retornar tan solo un h1 que diga Hello World Ok, y en cuanto al CSS También lo voy a quitar todo No voy a dejar absolutamente nada Lo he dejado limpio El index CSS también Lo voy a quitar todo Y con esto ya tenemos nuestro proyecto limpio Ok, si vamos en el navegador Vamos a ver un Hello World Que esto es lo más básico que podemos tener aquí Muy bien Entonces lo primero que voy a hacer es integrar Stripe Para hacer eso En la propia documentación me dice Tú tienes que instalar dos módulos Uno llamado Stripe O bueno, arroba Stripe Riad Stripe YS Y otro llamado arroba Stripe Slash Stripe YS La razón de que instalemos dos módulos Es porque Stripe tiene una manera de utilizarse Con código de frontend Entonces este es este módulo Stripe YS Y también tiene otro módulo Que le permite poder ser utilizado en Riad En nuestro caso vamos a estar utilizando Riad Desde el frontend Entonces necesitamos instalar estos dos módulos Vamos a copiarlos Y vamos a cancelar nuestra consola O podemos instalarla en otra consola por aparte Da lo mismo Vamos a abrir otra consola por aparte Y vamos a pegar el npm install Stripe Riad Stripe YS Y arroba Stripe Stripe YS Ok Estos dos módulos lo que harán Es en si poder implementar algo que Stripe tiene Llamado en este caso elements O bueno, son como componentes Que nos permiten poder Por ejemplo tener un recuadro En donde va a validar la tarjeta de crédito O la tarjeta de débito Además de también validar el CBC Y cosas típicas de los métodos de pago Ok Entonces como él nos va a dar los componentes Nosotros tenemos que empezar a referenciarlos Por ejemplo aquí me dice Un ejemplo muy básico de como empezar Pero se los voy a mostrar Como ya tengo los módulos instalados Voy a empezar simplemente a requerirlos Lo primero que voy a hacer es que Voy a ir aquí Voy a decir voy a importar Y aquí voy a llamar el módulo Llamado Stripe O arroba Stripe Stripe YS Este módulo trae muchas cosas En mi caso lo primero que voy a hacer Es traer una función llamada Load Stripe Esta función lo que va a hacer Es traer en primera instancia Stripe Entonces voy a poder cargar La conexión hacia la plataforma Ok Entonces simplemente voy a decir aquí Load Stripe Y lo que recibe esto Como aquí me muestra Él recibe como parámetro Un publish through key O digamos que es como una llave pública Una llave O una contraseña que me da Stripe ¿Cómo conseguimos esa llave? Bueno tenemos que entrar En Stripe Y registrarnos El registro es gratuito Así que muchos de ustedes Que aún así estén En cualquier parte de Latinoamérica Pueden utilizarlo Y no tienen que registrar Ninguna tarjeta Ni nada de eso Así que yo les recomiendo Que lo creen Para que aprendan Cómo se usa en sí Esta plataforma Ok En mi caso yo ya tengo una cuenta Así que simplemente le voy a dar Iniciar sesión Pero si ustedes no tienen ninguna Pues pueden darle aquí Donde dice Crea tu cuenta Ok En mi caso voy a estar Utilizando un correo Que utilizo mucho Para ejemplos Y una vez dentro Lo que me va a pedir Es una Bueno no me va a pedir Sino lo que me va a dar Es algo de información Acerca de La plataforma en sí Aquí le dices Activar mi cuenta Y todo eso Les dice que necesitan Activar su cuenta Pero en realidad no Esto es si en caso Quieran pasar a producción En mi caso Como aún estoy desarrollando Simplemente voy a venir En esta pestaña Que dice desarrolladores Y a ver si me deja entrar Ok Y aquí tiene una sección Llamada API keys O claves de API Y aquí les muestra Dos tipos de clave Una clave pública Y una clave secreta Por lo general La clave pública Puede ser Digamos utilizadas En aplicaciones clientes Como el navegador Y la clave secreta Se utiliza En el backend Ok Por lo general Esto no hay ningún problema Si lo comparten En el front Así que vamos a copiarlo Y vamos a pegarlo aquí Vamos a pegarlo aquí En el front Ok Tenemos nuestra llave pública Adicionalmente a todo esto También esto nos devuelve Una respuesta Por lo general La documentación Lo llama Stripe promise Ok Pero esta es básicamente La manera de conectarnos A Stripe Ahora Quien va a recibir O quien va a utilizar Este Stripe promise Bueno Hay un componente Que nos da Stripe Que viene desde la biblioteca De Riad Llamada Elements Entonces vamos a importar Ahora Desde Stripe Vamos a llamarlo Stripe Riad Scripts Bueno O sea Script.js Stripe.js Vamos a importar Desde aquí Una biblioteca Llamada Elements Ok Esta biblioteca O este componente Elements Lo que va a hacer Es englobar A otros componentes Para que cada componente Que contenga Va a poder tener acceso A la conexión de Stripe Es así de simple Entonces en lugar De este H1 Voy a devolver Este componente Llamado Elements Elements Ok Y dentro de Elements Pues aquí voy a Poder empezar A utilizar Formularios O el típico Formulario de pago Ok En este caso Voy a llamarlo Form Un form básico Y por ahora Vamos a dejarlo así Ahora Este element Tiene una propiedad Llamada Stripe Y este es el que va a recibir El Stripe promise Ok De nuevo Este es simplemente Para poder tener Digamos Acceder A la conexión Y pasarle esa conexión A todos los componentes Hijos De hecho Ustedes pueden crear Otro componente Por aparte Por ejemplo Yo podría crear Aquí otro componente Que se llame Por ejemplo Checkout form Vamos a llamarlo De esta manera Checkout form Que es para el Pago O el formulario De pago Y aquí Y aquí por ahora Yo podría retornar De nuevo Un form Una etiqueta form Y esto es lo que Al final voy a renderizar Aquí Entonces simplemente Digo Aquí no va a ir el form Va a ir el checkout form Ok Y al final Es exactamente lo mismo Ahora Lo que vamos a hacer Desde este checkout form Es Primero Colocar un input Para que el usuario Pueda Tipear su tarjeta Y no tenemos que crear Nosotros mismos el input Porque Digamos Validar Que el input Aparezca en rojo O que coloque Por ejemplo Tan solo números Son cosas típicas Que se hacen Cuando valides Tarjeta de crédito Así que Lo que hace Stripe Es que se va a dar Un componente Que es un input El cual Ya va a estar validado Todo eso De hecho O sea tiene Digamos Algunas cosas Ya creadas Por ejemplo Eso viene Desde esta Biblioteca de React De Stripe Vamos a importar Un componente Llamado Cart element Este cart element Es ese input Así que voy a Llamarlo aquí Cart element Y con esto Si guardo Pues no tengo ningún problema Si vengo ahora En mi aplicación de React Vamos a ver que Bueno en este caso No estoy llamando nada Vamos a ver por qué Ah bueno Le he colocado En este caso Vamos a colocarla Con C mayúscula Si no no va a funcionar Y aquí también Con C mayúscula Para que funcione Como un componente Ahora si Entonces pueden ver Que el inicio Ha cargado Como una especie de input De hecho voy a acercar Para que puedan verlo Ha cargado como una especie De input Y este input Tiene como tres parámetros Tiene un icono De una tarjeta El número de la tarjeta Tiene la fecha de vencimiento Y el CBC Por ejemplo Stripe Obviamente aquí No deben tipear Sus tarjetas real Lo que les da Stripe Es unos cuantos Tarjetas de prueba Para que puedan Probar la aplicación Para que testeen la aplicación De hecho ustedes Pueden buscar esas tarjetas Tipeando algo como esto Stripe Cards Test Por ejemplo Ok Aquí dice Testing Stripe Y esta es la propia documentación Y aquí pueden ver Que hay una enorme cantidad De Números de tarjetas Que utiliza Stripe Para validar Por ejemplo Si ustedes están probando Su aplicación Y quieren No lo sé Testear Cuando una tarjeta Sea fallida Por un código Incorrecto Pues pueden pasar Uno de estos Números de tarjeta Por ejemplo Un número bastante Usado en Stripe Es este número 424242 Que al final Todo es correcto Ok Que está soportada A tu tarjeta Entonces vamos a ir aquí En tipeo 42 Bueno Como pueden leer Lea el código 424242 Y así Hasta el final Y luego Le colocan La fecha de vencimiento Simulan una Simplemente Que sea superior A la fecha actual Por ejemplo En mi caso Voy a colocarle Que sea del 12 Del 2023 Allí vence Y le voy a dar Un número De CBC 123 Y un código Postal Voy a dar 123456 O bueno 1245 Nada más Ok Y esto al final Es válido Pero si ustedes Por ejemplo Tratan de tipear texto Esto no les va a permitir Ok Y así Entonces si ustedes Tipean un número Incorrecto También no Les va a permitir Colocarlo Como pueden ver Ya tiene como Validaciones Y por eso Ya viene el input Preparado desde Stripe Ahora Lo que vamos a hacer Es que este input De aquí Nosotros queremos Capturar el valor De lo que tipee Porque queremos enviarlo Y de hecho No es tanto así Porque al final Stripe tiene otras funciones Que ya capturan este valor Entonces simplemente Tenemos que llamarlas Primero El componente Que los contiene Es un formulario Este formulario Por lo general Es el que va a ser disparado Cuando el usuario termine Así que lo voy a estalizar un poco Y le voy a añadir Unas cuantas funciones Primero voy a añadir Las funciones Voy a añadir Un eventos admit Del formulario Que lo que hará es que Se va a disparar Cuando el usuario envíe El formulario Y para eso Voy a necesitar un botón Ok Este botón Por ahora voy a colocarle Simplemente el texto Que diga Buy Comprar Y el formulario Vamos a colocarle Una función Que se llame por ejemplo Handle submit La típica Handle submit Ok Y esta la vamos a crear Aquí arriba Vamos a decirle Que voy a crear una función Llamada Bueno de hecho Una función llamada Handle submit Ok Y aquí lo único Que voy a hacer Es que voy a mostrar Un texto por consola Que diga submit O de hecho Como ya sabemos Que esto envía algo Simplemente voy a capturarlo Ustedes saben Que cuando se envía El formulario De hecho aquí Recibe un evento Este evento Me permite poder Cancelar Que la página Se refresca Entonces voy a decir Y punto Prevent default Ok Y ya luego puedo Ejecutar el código Que viene debajo Ok Entonces una vez Tengo el típico Manejador de formulario Lo que voy a hacer Es llamar a Stripe Para poder Crear un método De pago Para poder enviar Un nuevo registro De método de pago De hecho aquí Vamos a necesitar También código De backend Pero primero Les voy a mostrar El código Del front Ok Entonces Lo primero que necesito Es llamar a Stripe Su método Llamado Create payment Method Ese viene Desde un hook Que nos da justamente React Stripe Que se llama Use Stripe Ok Entonces aquí Antes del componente Antes de escribir Las funciones Voy a utilizar Este hook Use Stripe Y esto me va a devolver Como la conexión A Stripe Ok Muy bien Entonces ya tengo La conexión a Stripe Entonces lo que voy a hacer Aquí es decir Ok Voy a Desde el objeto Stripe Que tiene la conexión Voy a Crear un nuevo Método de pago Create payment method Y aquí le tengo que dar Unos cuantos tipos De información De hecho si abrir un objeto Aquí tiene unos cuantos Parámetros Que tiene que completar Uno es el type Que es para decirle De qué tipo de pago Están registrando En realidad hay varias formas Que soporta Stripe En nuestro caso Vamos a estar utilizando El método de tarjeta Ok Estamos jugando con tarjeta Luego también vamos a estar Colocándole Cuál es el elemento Que vamos a estar subiendo Por ejemplo Cuál es el elemento Aquí que tiene El número de tarjeta Es este de aquí Llamado cart element Entonces le voy a seleccionar Aquí En este caso El cart La tarjeta Viene desde elements Y aquí De hecho No les había comentado Pero Stripe Tiene también Una forma de seleccionar El elemento Y eso también Viene desde elements Él tiene como Otro hook Llamado useElements Al igual que tiene UseStripe También tiene otro hook Llamado useElements Y este useElements Es como una función Que puede acceder A los elementos de Stripe Ok Entonces también voy a llamar Este useElements Lo voy a guardar En una constante Elements Y como este useElements Es el que va a poder Manipular lo que viene Desde Stripe Pues le digo UseElements Quiero que captures El componente llamado CartElement Y recuerden que CartElement En este caso Es el componente Del input Y le digo Ok De la tarjeta Lo que yo quiero De allí Es tan solo El valor Entonces le voy a decir Desde useElements Bueno en este caso No tengo que utilizar UseElements Sino Elements Punto GetElements Esto es como decirle Esto es como un Document getById Algo así Por ejemplo En este caso Yo tenía un CartElement Cuando he llamado El useElements Lo he utilizado Y luego le he dicho Del elemento De la función Quiero obtener De todos los elementos De Stripe Este de aquí Entonces El ya por mi Va a capturar Lo que esté Lo que esté Tipeado adentro Así de simple Entonces en otras palabras Le estoy diciendo Que estoy pagando con tarjeta Y el input Es lo que el usuario Tipee en este En este input Que me ha dado Stripe Ok Una vez tengo eso Lo que voy a hacer Es empezar a enviarlo Y aquí podríamos utilizar Promesos Pero obviamente Estamos utilizando Código moderno Así que vamos a utilizar Await Y para que eso funcione Aquí debe tener La palabra clave Async Una vez ejecuta el pago Esto me devuelve dos cosas O me puede devolver dos cosas De hecho me devuelve un objeto Con dos posibles valores Uno es un error Y el otro es un payment method Entonces aquí le voy a decir Tú vas a aceptar un error Posiblemente O también puedes recibir Un payment method Ok Y lo que voy a hacer luego Es simplemente comprobar Si existe un error o no Pero ahora Para que se pueda disparar Este elemento Adicionalmente Al Digamos Al card element También me gustaría Mostrar información Del producto Entonces Antes de Digamos Enviar este Método de pago Porque no sé Lo que estoy pagando Vamos a dibujar Aquí una interfaz O bueno Vamos a crear aquí Con HTML O JSX Una interfaz Que simule una tarjeta Que vamos a vender algo Y como no quiero Estar escribiendo Códigos CSS Pues vamos a utilizar Una biblioteca Como es Bootstrap Pero como yo sé Que muchos de ustedes Ya están aburridos De los códigos O los estilos básicos De Bootstrap Vamos a utilizar Bootstrap Que es como una variación De Bootstrap Que al final Sigue siendo Bootstrap Pero con temas distintos Entonces lucen Distintas las aplicaciones Con temas distintos En mi caso Voy a estar utilizando Esta llamada Lux Ok Entonces para utilizarlo Es muy simple Vamos a ir a abrir O bueno Vamos a la otra consola Y voy a decir NPM install Bootstrap Hay que escribirlo bien Si no nos va a dar un error Ok Y una vez lo tenemos allí Pues vamos a empezar a importarlo De hecho lo voy a importar Antes del app.css Porque por lo general Primero importo El código de Bootstrap Y ya luego Importo el código de css Entonces aquí voy a decir Desde bootstrap Voy a importar La carpeta disk Y desde allí voy a importar Y aquí escribimos El tema que queramos Por ejemplo Aquí pueden ver Que hay múltiples temas En mi caso De todos estos Yo quiero este llamado lux Entonces voy a decirle Desde allí Quiero el tema llamado lux Y luego El ya no te ha autocompletado Porque ustedes saben Que en javascript No se puede autocompletar css Entonces aquí simplemente le escribo Voy a importar El archivo bootstrap.min.css Con esto Si guardo Y vamos a nuestra primer consola No tengo Bueno en este caso Tan solo tengo advertencias De que no estoy utilizando Esto de aquí Pero no tengo errores Si vengo aquí En mi aplicación Pueden ver que ahora Los estilos han cambiado De hecho voy a resetearlo Y pueden ver que los estilos Han cambiado un poco Ok Entonces como quiero Que esto esté dentro De una tarjeta Y todo ordenado Pues vamos a hacer lo siguiente Este form Lo vamos a colocar dentro De una clase llamada cart Ok Esta clase cart No es más que un recuadro Ahora este form Está siendo utilizado aquí Este es el check out form El check out form Contiene todo esto de aquí Entonces voy a Digamos colocarlo dentro De un contenedor de bootstrap Para que tenga unos estilos En este caso Voy a cortar esto de aquí Y de hecho voy a Seleccionarlo Voy a cortarlo Y voy a decir Voy a crear un div Con una clase container Que tiene un padding De 4 hacia todos los lados Voy a crear una fila Que esto es para Colocar elementos horizontalmente Y le voy a decir Que voy a utilizar La tercera parte De la ventana Un call md4 Y va a estar centrada Va a ocupar Vamos a colocarle Como un espaciado De la tercera parte Entonces va a estar Centrada la tarjeta Y con esto adentro Pegamos el check out form Esto es simplemente Para que tengamos Un recuadro centrado Si guardamos Y vamos a nuestra aplicación Pueden ver que ahora Está centrado Y está dentro de un recuadro Solo que no se aprecia bien Entonces lo que vamos a hacer Es que a la tarjeta Le vamos a añadir También una clase de bootstrap Llamada cardbody Y adentro vamos a Estilizar algo Un poco mejor Por ejemplo También puedo crear Una imagen Así que antes del card element Voy a crear aquí una imagen Y pueden escribir comentarios También de paso Por ejemplo Pueden escribir aquí Un comentario Que sea del estilo De hecho Lo recomiendo que ustedes lo hagan Porque en este caso Como estoy en un computador De Windows No se los atajó Tan rápido Entonces aquí Me voy a demorar Pero lo que voy a hacer aquí Es escribir Una etiqueta IMG Y voy a colocar La imagen de un producto Por ejemplo Lo que estoy vendiendo En este caso Va a ser Un teclado Mecánico Un teclado gaming Vamos a colocarle Por ejemplo El que yo uso Corsair K68 Ok Vamos a colocarle Tan solo una foto PNG Por ejemplo Esta de aquí Vamos a colocar un PNG Para que no lo quede tan mal Ok Esta de aquí Y Vamos a darle Abrir una pestaña nueva Vamos a copiarlo Vamos a pegarlo aquí Nuestro código de React La dirección Ok Y la alternativa Vamos a colocarle K68 Keyboard Y lo que vamos a hacer luego Es colocarle Simplemente Por ejemplo Un class name Llamado IMG Fluid Ok Esto es para Digamos que La imagen No sobrepase El ancho De hecho Si lo formateo Si yo guardo Y formateo Esto de aquí Lo ordeno de esta manera Así lo uso Mi etiqueta IMG Lo guardo Y si voy a mi aplicación Pueden ver que ahora Tengo un producto que vender En cuanto al input También lo puedo formatear Existe una clase de booster Llamada Form control Se lo puedo añadir también Al cart element Es decir Ustedes pueden colocarle También su propio estilo Para colocarle un borde Y para que sea consistente Con su aplicación Con el diseño de su aplicación En mi caso Como no tengo un diseño Estoy utilizando booster Pues voy a decirle Utilice la clase de booster Llamada form control Que estiliza inputs Ok Y pueden ver que aquí Ya le coloco como un espaciado Y todo eso Y algo adicional Es que también Quiero que no esté tan pegado Entonces voy a colocarlo Todo este cart element Dentro de un form group Que esto sirve simplemente Para separar los inputs Ok Vamos a guardarlo Y con esto Ahora ya está separado Ya hay una separación Finalmente el botón No luce muy bien Así que vamos a añadirle También clases de boostrap Que sean por ejemplo Btm Btm Success Guardamos Y ahora ya luce mejor Ok Al final todo esto Sigue funcionando igual Porque tan solo Hemos añadido estos estilos Pero hacen que todo esto Luzca mejor Ok Ahora si Vamos a ir aquí De hecho nuestros estilos Siguen funcionando Si nosotros tipeamos Un número inválido Sigue funcionando Los estilos de Stripe Como pueden ver Ok Lo que vamos a hacer Es que ahora si Vamos a comprobar El error Y el método de pago Para hacer eso Primero vamos a hacer Una condicional Para ver si existe un error Entonces voy a decir Si existe Si no existe un error Entonces es porque Todo ha ido bien Pero si existe Pues lo que vamos a hacer Es manejarlo con un console.log O algo por el estilo En este caso No es necesario hacerlo todo Simplemente lo que voy a hacer Es decirle Si no existe un error Quiero que muestre por consola El payment method Ok Porque si no recibió uno Recibió el otro Guardo Y si voy a mi aplicación Ok Voy a abrir una consola Ya que todo eso Está funcionando en el frontend Le voy a decir Ok Voy a colocar una tarjeta de crédito Vale 42, 42, 42, 42 Así Ok Voy a colocarle 12 del 2021 123 Y el código postal 12345 Ok Le voy a dar buy Y como pueden ver Esto es lo que me devuelve Stripe Esto ha sido enviado a Stripe Y ahora me dice Que lo que ha enviado Es una Información de la compra Un billing details Ok También me está dando La tarjeta Con la cual fue comprada Y al final Ha reconocido bastantes cosas Lo que me importa De todo esto Esto es este ID Que me está dando Este ID Es como una especie de ID de la transacción Es decir Aquí alguien está comprando algo Entonces él ha colocado un ID Y este ID Lo tengo que Digamos Volver a enviar a Stripe Para que él pueda guardar Los datos Adicional con otras cosas Es decir Stripe consiste en dos pasos Uno Obtener este ID Y otro Registrarlo finalmente Como un pago Entonces ya hemos hecho El primer paso Que es obtener este ID Ahora Con esta ID Realmente No hacemos mucho Porque Nosotros necesitamos Enviarlo a un backend Por lo general Esto es así Porque es más seguro El backend Es el que al final Va a manejar La comunicación Con Stripe Directamente Pero nuestro frontend Se va a comunicar Con nuestro backend Entonces Para enviar esto En un backend De hecho Ustedes pueden guardar Cuanta información quieren Pero en este caso Voy a enviar tan solo el ID Y para guardar esto En un backend Voy a tener que crear uno Entonces Voy a ir aquí Mi proyecto Por lo general Crearía un backend En donde ustedes gusten Sea un proyecto por aparte O aquí incluido Pero en este caso Como estamos en un proyecto De ejemplo Pues vamos a crearlo aquí mismo Para no hacerlo más complicado Voy a crear aquí Una carpeta llamada Server Y este server Va a tener un archivo llamado Index.js De hecho Pueden llamarlo Como ustedes gusten Al final Lo importante Es que tenga Esta misma estructura Que les voy a estar mostrando Ok Dentro de index.js Vamos a crear todo el código Del servidor Aunque también podría dividir Múltiples archivos En este caso Voy a requerir Algunos módulos Y voy a instalarlos Así que voy a ir En la otra consola Y voy a empezar A instalarlos uno a uno Por ejemplo Un módulo que voy a instalar Es express Voy a decir En pin install Express Otro módulo que voy a instalar Es también stripe En este caso Ya no es stripe Para el frontend Sino stripe Para el backend Entonces voy a instalar También stripe Y con esto Funcionaría El asunto es que Como React Está funcionando En un servidor Y stripe O bueno El backend de nosotros Está funcionando En otro servidor Va a haber un problema De Que la aplicación Se está sirviendo Desde el mismo dominio O se está comunicando Con otro servidor Entonces vamos a tener Un problema de course Es por eso que vamos a instalar También otro modo Llamado course Y este es el final Que nos va a permitir Comunicar ambos servidores Ok vamos a dar un enter Y con esto vamos a tener Los tres módulos Voy a empezar A requerir los tres módulos Voy a decir Express Voy a guardar Una constante El mismo nombre Esto me va a servir Para crear Un servidor Voy a requerir Stripe Esto me va a servir Para poder Comunicarme con stripe O con la plataforma Y voy a requerir course Que esto me va a servir Para poder Comunicar ambos servidores El servidor del frontend Con el servidor del backend O para que no Se bloquee Ok Para utilizarlos Primero tengo que decir Voy a crear una constante App que va a instanciar Express Y de hecho Si ustedes quieren conocer Más del backend Ya tengo un curso básico De express Se lo voy a dejar En la descripción del video Ok Este app en si Es nuestra aplicación De backend Entonces yo puedo decir App Quiero que escuches En el puerto 3000 Y le puedo mandar Un mensaje por consola Por ejemplo Aquí le puedo decir Que mando en console.log Server On port Y quiero que lo coloque El número 3000 Pero el asunto Es que Riyad Ya funciona en el número 3000 Así que por lo general Tendrían que cambiarlo En este caso Voy a colocarle el 3001 Y aquí también Voy a colocarle el 3001 Ok Vamos a guardar Y con esto Vamos a probarlo De hecho Para probarlo Vamos a utilizar Esta consola Que tenemos aquí Visual Studio Code Vamos a decir Simplemente Node Dentro de la carpeta Server Vas a ejecutar El archivo Index.js Y con esto A través de Node.js Hemos creado otro servidor Que funciona en el puerto 3000 Ahora lo que tenemos que hacer Es que este ID Que estamos capturando Desde Riyad Desde el server 3000 Lo vamos a enviar Al server 3001 Que es el backend Entonces una vez Cuando lo reciba El backend Lo que vamos a hacer aquí Es finalmente Comunicarnos con Stripe Para que nos devuelva Información del método O para simplemente Poder registrar El método Que está enviando El frontend Ok Entonces lo primero Que vamos a hacer Es que Con esto funcionando Vamos a tratar De recibir la información Vamos a ir aquí En app.js En el front Y voy a enviar Estos datos Los datos Del payment method Y ustedes deciden Que es lo que Quieren enviar En mi caso De nuevo Lo que voy a estar enviando Es tan solo La información De por ejemplo El ID de la transacción Pero ustedes pueden enviar Mucha más información De hecho pueden enviar El objeto entero Y yo luego En el backend Decidir que hacer Con esa información Ok Entonces si no existe error Voy a quitar el console.log Y lo que voy a hacer Es que voy a extraer El ID Desde payment Vamos a colocarle Payment method Ok Y voy a empezar A utilizarlo Voy a decirle aquí Ok Voy a empezar a enviar Al backend La información Para enviarlo Voy a utilizar Una biblioteca más Que nos va a servir Para poder En este caso Enviar una petición Http Entonces voy a cancelar La primera consola De React Y voy a decir Npm install Asios Ok Voy a tener que requerirlo También Así que aquí voy a decir Import Asios Y voy a requerirlo De la misma forma Asios Ok Una vez tengo Asios aquí Lo que voy a decir aquí Es decirle Asios Voy a enviar a través Del método post Y aquí vamos a darle Una dirección La dirección Aún no existe en el backend Pero la vamos a crear Dentro de unos minutos La dirección se va a llamar En este caso Vamos a colocar Api Checkout Pero esto tiene que estar Apuntado a nuestro servidor Entonces voy a decirle Tienes que enviarlo Al http Dos puntos En las Localhost Api Bueno Localhost 3000 Api Checkout Ok Y la información Que vas a enviar Y es aquí Donde vamos a seleccionar Los datos Que queremos enviarle Van a ser los siguientes Vamos a enviarle El IDE Ok El IDE actual Y también voy a enviarle Un amount Es decir Cuanto es el total El amount O el monto total Ustedes lo envían En centavos Si lo están pagando En dólares Envían centavos Por ejemplo Si su producto Cuesta 10 dólares Sería 10 por 100 Ya que están Digamos Obteniendo Por ejemplo En centavos Ok Sería En este caso Te enviarían Mil Entonces también Podrían multiplicarlo O en mi caso Simplemente lo voy a tipear Porque estoy hardcodeando Código Entonces voy a escribir Que voy a enviar Por ejemplo Un pago Que es de 100 dólares Ok Entonces aquí Le estoy diciendo Que le estoy enviando 10 mil centavos Que son 100 dólares Esto va a costar Mi producto Obviamente Aquí lo que harían Es extraer el valor De lo que hayan Su valor De su producto De hecho aquí Yo podría tipear Por ejemplo Un h3 O algo por decirlo Para especificar El valor del producto Por ejemplo Aquí debajo De la imagen Podría especificar Un h3 Que diga Por ejemplo Price Dos puntos Y aquí le colocamos 100 dólares Ok Este es el valor Del producto Obviamente Esto ya lo generan Luego con Un backend O con su lista De productos Pero aquí le voy a decir Que el texto Va a estar centrado Text center Ok Si nosotros guardamos Esto y escribimos En pion start Esto de nuevo Va a abrir una ventana Y lo único que hace Es que va a Colocar el precio Ok Y de hecho también Vamos a añadirle un margin Del eje de la Y De 2 Para que sea separado Arriba Ok Entonces con esto Le estoy diciendo Que el monto va a ser De 100 dólares Ya que eso cuesta Mi producto Y luego le voy a decir Ok Cuando me devuelve Una respuesta Ok Por lo general Asios devuelve Todo un objeto Response Yo no quiero Otro objeto Solo quiero La propiedad Data del objeto Y luego quiero Ver por console Ese data Ok Vamos a guardar Vamos a formatear Aquí para tener Un poco más de orden Y ahora si Lo que quiero ver Es este data Que va a ser enviado Al backend Ok Para ver ese data Tengo que crear Es API Entonces voy a decir App Cuando Piden a través Del método Post La ruta API Checkout Que es la ruta Que está enviando El frontend Vamos a manejarlo Con un request Y un response Que es la información De la petición Y lo que voy a hacer Ahora es simplemente Ver por consola Lo que está llegando Para ver eso En el backend Se escucha con el Request.body Ok Pero para que esto funcione Tenemos que añadir Al inicio Un app.use Y desde express Traer el método JSON Que es para que El backend Puede entender Los objetos JSON Que van llegando Ok Una vez llega Al request.body Simplemente Vamos a responder Al frontend Con el texto Que diga Recibido Ok Vamos a guardar Vamos a reiniciar El código del backend Ok No de server IndeJS Y ahora si Vamos a abrir la consola Y por ejemplo Si yo le digo Ok Voy a ingresar Un texto De 42 42 42 42 Hecho aquí Lo que pasa Es que Ok Se ha quedado Con Perfecto 42 42 42 42 Vamos a darle De hecho me ha faltado Creo uno Uno más Ok Ahora si lo vamos a decir Se ve Vamos a colocarlo bien Movimiento Eso son asuntos de estilo Por ejemplo Voy a decir Del 12 Este del 2021 El 123 Y 12345 Ok Vamos a darle Comprar Y por ejemplo En este caso Tengo un problema Que me dice Ok Has enviado Post Localhost 3000 Slash API Slash checkout Ok Localhost 3000 Claro no es 3000 Es 3001 Me he equivocado Es en el backend Es el 3001 Vamos a guardar Vamos a cancelar aquí Bueno En el frontend Se actualiza por si solo Así que vamos de nuevo 42 42 De hecho voy a copiarlo Para el siguiente Para ya no estar tipeándolo todo Lo copio Ok Ahora si Vamos a ir 1221 Aquí hicimos 123 Y por ejemplo Le hicimos 12345 Compramos Y ahora lo envía Al backend Pero el backend Dice que tiene Está bloqueado por course Ok Entonces lo que voy a hacer aquí Es en el backend Es decirle Muy bien Antes de que recibas todo Vas a utilizar El módulo course Y este módulo course Va a aceptar un origen El origen que va a aceptar Viene desde http 2.//localhost3000 Muy bien Entonces con esto Ya le estoy diciendo Que va a aceptar la información Vamos a guardar Vamos a resetear el backend Vamos a volver a enviar El producto Le damos en comprar nuevamente Comprar con los mismos datos Y ahora si me dice recibidos De hecho si voy por la consola Del backend Ahora me dice que Ha recibido el ID Con el ID de Stripe Y el monto Ok Entonces lo que hacemos aquí Es simplemente Recibir lo que Stripe Está procesando Aún no ha sido comprado Todavía está procesándolo Entonces desde el backend Tenemos que confirmar Para confirmarlo Aquí vamos a utilizar En este caso La llave privada Vamos a hacer esto Aquí en Stripe Voy a decir Voy a inicializar Stripe Ahora En el backend Y le voy a pasar Ahora ya no le voy a pasar Una llave pública Porque eso es utilizado En el frontend Ahora voy a pasar Una llave privada Que se va a utilizar En el servidor Y a modo recomendación Les aconsejaría Que no te peguen Esto aquí Si van a crear Código de verdad Sino que lo utilicen En un Aurel de entorno Entonces ya hay un video De Aurel de entorno En el Node Se lo voy a dejar En la descripción del video Ahora para obtener La llave privada Vamos a ir a nuestra aplicación O bueno En Stripe Y justo debajo De la llave pública También está la llave secreta El Secret Key Vamos a darle aquí Vamos a copiar Y vamos a pegarlo Ok Entonces esta es la llave secreta Y la llave pública Se utiliza en el front Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a obtener Con este Stripe Con esto de aquí Vamos a obtener Una nueva llave De hecho Al momento de requerir Stripe No se obtiene En si un módulo Se obtiene una clase Entonces esa clase Se instancia Se dice New Stripe Y esto reciente Devuelve un objeto de Stripe Ok Y este objeto Es el que tiene ya métodos Para poder registrar un pago Y lo que vamos a hacer aquí Es que voy a decir Ok Desde RequestBody Me está dando una propiedad ID y una propiedad Amount No quiero eso Lo que quiero Es empezar a Empezar a registrar el pago Entonces voy a decir Desde Stripe Voy a utilizar su método Llamado PaymentIntent Ok Y desde allí Voy a utilizar su función Llamada Create Voy a crear Finalmente un pago El Amount Lo voy a recibir Desde RequestBody Y para no escribir RequestBody.amount Puedo hacer esto también Para no escribir esto RequestBody Punto A ver si lo escribo bien Punto Amount Lo que voy a hacer Es que simplemente Voy a extraerlo Con Destructuring Aquí arriba Voy a decirle Ok Voy a extraer Desde RequestBody El ID Y el Amount El RequestBody Ok Voy a extraer El ID Y el Amount Que es lo que viene Justo cuando me envían algo Obviamente luego También se puede validar Hay módulos como ExpressValidator O Joy Para validarlo aquí En el Server En este caso voy a decirle Ok Vas a guardar el Amount Que te esté pasando El Frontend El Currency En este caso Le pasan la moneda En la que están recibiendo Por defecto O lo más conocido Es dólares Así que vamos a colocarle USD Y vamos a colocarle Una descripción Una descripción del producto Esto por lo general Lo que ustedes harían Es que Le pasarían también El ID del producto El ID del producto Lo consultaría En una base de datos Y aquí le colocarían La descripción del producto Que viene de su base de datos Al final ya depende Del modo que estén Creando su aplicación O su tienda Ok Gaming Keyboard Yo lo voy a estar tipeando aquí Y el Payment Method Payment Vamos a colocar el Payment Method Va a ser el ID Que me está pasando El Frontend Finalmente Esto Tampoco crea Un método de pago Simplemente Crea un Actualiza el estado Para poder confirmarlo Pero si ustedes quieren Confirmarlo justo ahora Pueden escribir aquí Confirm Y pueden colocarlo en True Y con esto Lo que va a hacer Es que va a registrar el pago Y va a confirmarlo automáticamente Y ya con esto Simplemente ya estaría Registrar el pago en Stripe Ok Esto me va a devolver Una información del pago Es decir Me va a devolver un objeto Con el pago registrado Esa ya es información extra Y la información Lo que harían es Mostrarla por consola Una vez registrado Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer es devolver Un mensaje Que diga por ejemplo Successful Payment Ok Vamos a De hecho aquí me he equivocado Ok Vamos a guardar Vamos a reiniciar el servidor Vamos a darle note Bueno en este caso He utilizado wait Pero aquí me faltó el async Para que funcione Ahora si Vamos a ejecutar Node server Y si vengo aquí En mi aplicación de React Y le digo Ok voy a refrescar esto Vamos a enviarle Bueno en este caso Vamos a colocarle 42 42 42 Y así Voy a enviarle Una tarjeta 123 Código postal 12345 Compramos Y ahora lo que hace Es que se envía el backend El backend trata de validarlo De alguna manera Y esto me va a responder Ahora pasa algo Probablemente ha habido un error Pero yo no he recibido ningún error ¿Por qué? Porque no estoy capturando los errores Pero aquí me dice Que requiere un parámetro Llamado amount Ok ¿Qué es lo que le he enviado? Vamos a verlo aquí Ok amount Y aquí lo que he recibido Es el Ah claro Lo he escrito mal Vamos a escribirlo aquí Amount Ahora si Vamos a guardar Y de hecho Para capturar los errores Ustedes pueden cortar Todo esto Que es el código Que ustedes quieren ejecutar Si todo va satisfactorio Pero si ese código Lanza algún error En alguna de sus líneas Quizás van a querer Mostrarlo por consola O también devolverlo Pueden devolver por ejemplo Res.json Y aquí podrían devolver Por ejemplo Message Y el error De hecho vamos a ver Que es lo que devuelve un error Luego Pero al menos por ahora Quedaría así el código Así estaría quedando el código Ok Vamos a guardar Vamos a reiniciar El backend Nuevamente Vamos a ir aquí Nuestro código Voy a decirle ok De hecho lo ha enviado Porque quedó pendiente Y dice successful payment Voy a hacerlo de nuevo Voy a registrar otro producto Aquí está 42, 42, 42, 12, 21 1, 2, 3, 4, 5 Comprar Y esto me dice Successful payment De hecho si voy en Stripe Como he hecho dos ventas Supuestamente Ok Vamos a ir en el En el inicio Vamos a ver que dice 200 dólares Y esto se actualiza automático De hecho si ustedes Vuelven a tipear Por ejemplo le dan enviar nuevamente Le dan successful payment Esto se actualiza Y cambia a 300 Porque ya han pagado Y obviamente esto es lo que Digamos que es el saldo De lo que ganarían al final Ok Entonces Lo que hemos hecho Hasta este momento Es Simplemente Poder enviar un pago Pero hay otras cosas más Por ejemplo Uno fue la captura de errores Que pasa si Me envían un error Por ejemplo Supongamos que yo Envío Bueno eso de aquí ya no Vamos a colocarle un error Vamos a colocar una de estas tarjetas Que falle Por ejemplo Una de por aquí Vamos a colocarle por ejemplo Secure Bueno 3D Secure Test Carnamers At tokens Ok Por ejemplo Vamos a enviarle una Que falle Por SBC inválido Por ejemplo Esta de aquí Ok Vamos a copiarlo Vamos a pegarlo De hecho vamos a ir aquí En Rial Vamos a pegarlo En la tarjeta El resto no importa El resto lo mantenemos Con información extra Comprar Y ahora si Me debería enviar un error Me dice message Y me está dando El error que está recibiendo El backend Ok Pero de todo ese error Lo que yo quiero Es el row Y aquí está el mensaje Dice tu tarjeta Tu código de seguridad De tu tarjeta Es incorrecto Ok Esto debería mostrarse Al frontend Entonces lo que haría Es que en lugar de enviarle Todo el error Le diría ok De error La propiedad row Y adentro voy a enviarte El message Row.message Guardo Y ahora si cancelo Aquí Y por ejemplo Si de nuevo Refresco Y le digo ok Voy a enviarte El número de tarjeta Tal Este número de tarjeta Que falla Desde Stripe El 1221 El 123 12345 Para el código postal Envío Y ahora me debería Dar la respuesta Me dice tu tarjeta Tu código de seguridad Incorrecto Ok Entonces ya estamos pagando Ya a partir de aquí Es cuestión de interfaz De que hacer Con Con la respuesta Porque nosotros Podríamos reenviarlo A otra ruta Si tenemos una aplicación Creada con React Router Probablemente O quizás Tan solo queremos Limpiar La ventana Depende De nuevo La interfaz que tengan Pero en este caso Por ejemplo Se los voy a mostrar Si ustedes quieren Volver a limpiar la ventana Sería así La ventana Por ejemplo Es esta de aquí Todo esto es un input Entonces para limpiarlo Lo harían algo como esto Una vez reciben Información del dato Esto ya sería en el front Lo que van a hacer Es que van a Obtener desde Elements Nuevamente El Get Elements Y van a tener El Cart Elements Que es en si La tarjeta El input Donde tipea el usuario La tarjeta Y le van a dar clear Esto lo va a limpiar Ok De hecho podemos verlo Si guardamos Y decimos Ok Voy a tipear una tarjeta De nuevo 12-21 1-2-3 1-2-3-4-5 Compramos Ok Se envía Y se limpia Como pueden ver Y me da la respuesta Se limpia automáticamente Ok Otra cosa también Es que todo esto También podría Manejar algún error Entonces yo podría Cortar todo Y en caso Existe un error Pues lo voy a capturar Entonces esto de aquí Voy a cortarlo Ok Entonces todo esto Lo voy a colocar Dentro de un try-catch O de hecho Lo que puedo manejar En este caso Para no estar manejando todo Porque al final Estamos obteniendo aquí El error y el payment method Esto es solo el aseos Manejar el error de aseos Entonces voy a cortar Desde const data Y esto de aquí Y el sub error Const data Y el console ojo Obviamente lo voy a mostrar Tan solo Si al final Le he obtenido la respuesta Correcta Ok Y vamos a limpiar también Entonces aquí voy a decir Try-catch Voy a pegar el envío De datos al server Y en caso Existe un error Por ahora voy a mostrar Un error nada más Ok Para verlo por consola En el frontend Pero luego pueden mandar Una notificación O algo por el estilo Otro asunto Es que si ustedes Por ejemplo Tienen una aplicación Y carga muy lento También no querían Que el botón comprar Ya esté listo Sino que Espere que la confirmación De Stripe Para que confirme Si Stripe ya está listo En la página Si no No lanzaría error Eso se puede comprobar Se puede comprobar De esta manera Bien en network Y aquí por ejemplo Tiene una manera De simular Conexiones lentas Por ejemplo Aquí hay un slow 3G Si ustedes refrescan Van a ver Que la aplicación Empieza a cargar Y Bueno en este caso Lo cargó rápido Vamos a darle Si es slow Si es slow 3G Vamos a darle Control shift r Para que no cargue Para que cargue sin caché Ok Va cargando Desde 0 Desde 0 Y lo que yo No quiero Es que cargue El botón De golpe De golpe Sino que Si aún no está Stripe listo Que el botón Aparece desactivado Entonces para hacer eso Yo podría colocarle Un atributo como este Podría ir en el botón Y podría decirle Disabled Y le podría Dar por ejemplo Un true Un false Si yo le doy un false Por ejemplo O bueno Un true Si desactivado En true Esto va a cambiar Sus estilos Y de hecho voy a Voy a esperar Tan solo Porque va un poco lento Ok Y no me permite comprar Entonces cuando activaría esto Bueno dependiendo Si Stripe está activo Para hacer eso Para comprobar Si Stripe está activo Simplemente tengo que comprobar esto Si este objeto de aquí Existe Entonces le voy a decir Ok Si existe el objeto Stripe Si existe el objeto Stripe Pues utilícelo Y en este caso Nosotros tenemos que pasarle Una especie de condicional Al final hay varias formas De hacerlo Esta es la forma más simple Si Stripe no está disponible Pues Desactivarlo Al final Lo que vamos a hacer Es lo mismo Pero digamos Utilizando el objeto Otra cosa también Que podemos hacer Es que Cuando cargue Por ejemplo El proceso de pago Que aparezca un Un botón de loading Ok Para hacer eso Vamos a hacer Aquí arriba Por ejemplo Lo que vamos a hacer Es definir un estado Vamos a decir Use Use State Lo típico de React Use State Y aquí le voy a dar Por ejemplo Le voy a decir Ok Importado Use State Le voy a decir Voy a crear aquí Una propiedad llamada Loading SetLoading Y al inicio Va a estar en False Ya que cuando cargue La aplicación Probablemente no voy a estar Cargando el input Entonces le voy a dar SetLoading en False Ok Pero cuando va a cargar Bueno Aquí cuando enviamos En este caso El CreatePaymentMethod Ya nosotros estamos Tratando de Obtener el elemento Entonces voy a colocarle SetLoading en True SetLoading en True Ok Y si no existe error Pues se va a enviar Al backend Y el backend Lo que va a hacer Es que va a obtener Respuesta Una vez obtener Respuesta Todo puede ir bien O todo puede ir mal O puede pasar un error Entonces una vez Acabe todo esto Voy a decirle SetLoading en False Ok guardo Y ahora con esto No hago más que cambiar True y False Pero dependiendo de eso Lo que voy a hacer ahora Es que voy a cargar Un spinner Aquí en el input Por ejemplo Voy a decir By Y en lugar de simplemente Escribir el texto By voy a decirle Si Loading es True Pues entonces Quiero que cargues Y aquí vamos a colocarle Un spinner de Bootstrap El spinner es básicamente Un div Vamos a colocar Spinner Bootstrap Ok Aquí spinners O loaders Como gusten llamarlo En este caso voy a comprar Copiar un light Este de aquí Voy a pegarlo Y con este ya lo tengo En este caso también Tenemos que cambiarlo En class name Porque este es Riach O JSX Y aquí le voy a decir Ok caso contrario Si no existe Pues simplemente Tipe el texto By y ya está Vamos a formatearlo Y así quedaría Vamos a formatearlo aquí Así quedaría Ok Vamos a guardar Y si venimos aquí Por ejemplo Le decimos Ok voy a comprar Con el 42 42 Y bueno de hecho Vamos a darle Refrescar Ahora si Voy a darle 4242 Ok voy a copiar Esto de aquí Ok le digo De 12 del 21 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 Le doy comprar Le doy comprar Y esto debería Cargar al spinner Vamos a ver Ahí empieza a hacer Procesar Empieza a cargar Y ya luego cuando termina Vuelve a false Entonces vuelve a tipear El texto By Entonces me dice Successful payment De nuevo Si voy en Stripe Ahora tengo otro pago Al menos esto Se debería actualizar Vamos a ver Aquí está Volumen bruto 400 dólares Ok Entonces ya tenemos Una manera De utilizar Métodos De pagos en línea De nuevo El proceso Resumen Es muy simple Creamos nuestra interfaz Stripe tiene Algunos inputs Para ya Validar la tarjeta Una vez tenemos El input Stripe nos genera Un ID Es ID lo enviamos Al backend El backend Finalmente Se comunica Con Stripe Y al final Lo guarda Guarda el proceso Ejecuta un pago Y ya luego Le enviamos una respuesta Nueva frontend Que todo ha sido correcto Ok Para finalizar Esto del backend Y el frontend Lo deberían separar Probablemente Porque al final Su frontend Tan solo debe tener Código De la interfaz En este caso Como es un ejemplo Y no quiero separarlo En múltiples carpetas Pues lo he hecho aquí mismo Pero el server Sería un app Si quieren conocer Más de esto Les recomiendo Que investiguen Del concepto Res API Que ya tengo Varios ejemplos En el canal Y finalmente Con este asunto De colocar Las secret keys Tendrían que investigar El concepto De variables de entorno Bien Esos videos Los voy a dejar En la descripción Del video Y eso ha sido todo Por el video Del día de hoy Si tienen alguna pregunta Déjenmelo en los comentarios Y eventualmente Nos vemos en próximos videos